Y yo va primero. Capitán. Capitán. Mucarate. Demi. Osama. Sangre. Y la gente en los videos. Yo vengo de campear el 3. Y usted di que va a que campear el 3. Pero en verdad lo ha campeado ni el 1. Pregúntela y jueves. ¿De dónde que vengo estudiando yo? Porque el planeta no quiere hablar ninguno. Vengo de campear el 3. Y usted va a di que campear el 3. Pero en verdad lo ha campeado ni el 1. Ni el medio ni el 0. No han campeado nada, 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 nada. Lo que trae de nuevo camarada. Para mí no es nada más que le está reciclada. De acuerdo en la pirra piaba. Lava y cuca bailaba. Ustedes suenan como afro. Patillas de bota y pantalón campada. La corona es la latina. Traje pa' dominicanos. Todos lo saben. Pero cojan el crédito. Pite el satán. En esta vuelta como escrito voy a duplicar los pares. Volvería a tocar la puerta. Y si el que está ahí no me abre. Si lo pillo lo cago su madre de verdad. Con la perversidad que yo rapeo. Rap con mi vocablo. Más un todo extraordinario. Que solo visto el rap que una mami me sale. Y los tengo de clavo. Son chiviricas con huevas y me los clavo. Y clavo como un clavo. En el clavo el que se clava. La manada para uno y uno para la manada. El password no se quiebra. Sigo firme como fiel. Del veneno que el venenoso riega como hielo. El rap que tú haces ahora. Tiene el mismo ojo a mierda. Que tú tenías cuando empezaste por ahí por los noventa. Estaba contento. Tu maricón contenta. Ayándelo otra vez. Hablando más de la mitad. Dejé el mojón que el lápiz. Le metió en la cabeza. Diciéndole que él es el nuevo papá. Apoyao por el abusador. Pero verdad. Que el feo está troteao. Diciendo que él era su prueba. Poniendo ese rango que él no se ha ganao. Buen mamá. Huevo mamá. Arguindao. De los tigres coronado. No presumas que tú no lo has trabajao. No le echó la culpa a Nico. Pero a una mierda de Nico. Jo, hay rapio. Tan malo que ni lo apunto delito. Pero sí. Por favor, bájense de él. Llegué nada más. Tu mamá puedes decir. Que está bonito. Hay que reformar el aire. Y firme dos palométicos. Por esa mierda. Échale treinta. Como quemaste una gente. Ese maldito. Gente insiste y vio underground. Se vio un moquito. Depende este batachicle. El chiclecito. El compañero era de goma. Y dobló como gomocito. Son malditas. Mi coto rapo. Un maldito. Es un instrumental maldito. Yo vengo de cambiar el tres. Y usted ni que va a cambiar el dos. Pero en verdad no ha cambiado ni el uno. Pregúntale el WBG. ¿De dónde es que vengo truyendo yo? Porque al parecer no quieren hablar ninguno. Yo vengo de cambiar el tres. Y usted va a decir que a cambiar el dos. Pero en verdad no ha cambiado ni el uno. Ni el medio ni el cero. No han cambiado nada, 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 nada. Hoy viquilla con lápiz. Es que al Greti nada le ha salido gratis. Y rapiendo y rompiendo rappel. Y son su nombre a terror. Es que le diga a la ultramega. Que los rangos los heredan. Se vive y se rapean. Y para ser fiel a la idea. Es que hay que tener cojón. Yo tengo un coracojón. Que no le importa la malitud del majón. Sigue naciendo el mismo ritmo del tambor. Me concueriste a la donqueo. Y la banteo de jorra. Yo estoy más loco que Chediaco. Como Huerte me drogaba. Dicen que me drogo. Un trozo de palomo. Que de tanto temor a mis personas. Me coyeron odio. Singomita. Tú sabes lo que es hacer doble cara. Con plata y pi doble cara. Y pega más cara en su cara. Soy el único. Que el party de Antifaz. Trajo su cara. En coño. Si tuviera mi cuchillo. Que tocada. Pero cuando tengo el manu. Le pego el pico en la cara. Gaste el laco. Por pegarle el manu. De la cintura para abajo. Para no matarlo. Si se mueren. Que pegarlo. Si me agarran. Cruzándome pa' ti. Por el cercado. Tú sabes porque. Que nosotros. Hay que respetarnos. No por ustedes son malos. Nosotros hacemos los malos. Para ustedes son para. Nosotros damos la para. Si no eches cosas. La sonrisa. La borramos de tu cara. En esta mierda. Dice mi nombre. Aterror. En el concreto. Seco. No comento bolleto. Que encontraron el cemento fresco. Y están presumiendo un rango. Que le dio un palomo fresco. Encima sale del huevo. Se lo metí. El movimiento entero. La mayoría de los raperos. Son cuatro. El movimiento lo que parece. Un pistero. Y yo lo quito por así. Lo le hago un par de bocateros. Encuérralo a galletas. Y metérselo entero. Preguntándole que si. Ya compartí el vínico nuevo. Pelándole su culo. Dándole manazo en la nalguita. Y no suéltalo. Hasta que suelta el callo de mierda. Bandita. Yo rapeo. Yo rapeo. Yo rapeo. Yo rapeo. Yo rapeo. Mucho bandera. Yo rapeo. Yo rapeo. Yo rapeo. Y rapeo. Mucho bandera. Y que next up ya girlfriend. El capeLA. Wubぁ Uub. Vaya tro que llevas. ștú. El capeLA. Oéuh. Yes, yes, yes. Yo rapeo. En El Cape Always. Yeah. Chuquisi Violético. ."Chapela". GAUTIER. nagu el cabanero. ¡ 13ª. Naj. Mamajueva todo el mundo más, pueden decirle mamajueva ahí. El movimiento entero. El movimiento entero.